Escuela Sabática hoy presenta Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy domingo 24 de noviembre de 2024 Una feliz semana para ti y para todos los tuyos Que bendición es seguir estudiando el libro de San Juan Y quiero recordarte que a partir de este sábado 30 de noviembre Estaremos con Panorama Profético en línea con este servidor Oliver Coronado Y por supuesto a partir de esa semana estaremos con Vida y Salud con Mari Compartiendo toda esta programación para ti No lo olvides y compártelo Y el título para hoy En él estaba la vida Una frase que se repite mucho en los evangelios Sobre todo en el de Juan En Juan capítulo 1 verso 1 dice el autor El apóstol afirma claramente que Jesús es Dios el Hijo Divino Y nadie tiene duda en cuanto a eso Por consiguiente en Juan 1 4 En él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres La vida divina, la autoexistencia eterna Pues él tiene vida en sí mismo Puede entregar también su vida y volverla a tomar Juan 10 17 Y puede dar vida a aquel a quien él quiera Juan 5 21 Oye que interesante En primer lugar representa Jesús la vida Ok Él tiene vida en sí mismo Es la representación pura de ellos Por esa razón entregó su vida y la volvió a tomar Y además Él puede darla a quien él quiera Esto es algo maravilloso El término vida soe en griego aparece 36 veces en el evangelio de Juan Aproximadamente ocupando el 25% del total del Nuevo Testamento Imagínense ustedes queridos hermanos La importancia que Juan le dio a esta palabra soe La palabra también está vinculada a la salvación Vida soe se expresa con mayor frecuencia como vida eterna Algo que para nosotros es muy común Aquel que trajo la vida en la creación Es el mismo que trae la salvación La vida eterna a un mundo perdido Por eso siempre lo he dicho en mi programa Que el creador Que nos hizo Y nos sostiene Dio su vida para salvarnos Imagínense la importancia que nosotros tenemos Para el reino de los cielos Pregúntale autor ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Y cita Juan 1.29 Juan 3.16 Texto conocido Juan 6.40 10.10 Y 12.27 Para responder Voy a leer Juan 6.40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado ¿Para qué vino? Bueno que todo aquel que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Aquí está el motivo Cristo vino Para ofrecernos Lo que perdimos en el Edén Una vida eterna Una vida que no tendrá sufrimiento Que no tendrá llanto Ni dolor Ni muerte Porque todo eso Habrá pasado No lo olvides Así como la serpiente Te recuerdas con Moisés De bronce Tomó el lugar de los israelitas Que habían sido mordidos Por serpientes Jesús tomó nuestro lugar Él asumió el castigo Que nos correspondía Importante Que nosotros tenemos siempre que recordarlo Cristo también por supuesto Desea que tengamos vida Y que la tengamos en abundancia Juan 10.10 No solo vida Sino para que tengamos En abundancia El reino de los cielos Está dispuesto A abrir todas las ventanas De bendiciones Para que nosotros Tengamos vida Y la tengamos en abundancia Cristo vino A revelarnos Al padre Eso es importante Porque a Dios Nadie le vio jamás Esto está hablando figurativamente El hijo único Que es Dios Que está en el seno del padre Él lo dio a conocer Juan 1.18 Y lo digo figurativamente Porque Cristo está hablando Dentro de su esfera En la tierra Ok Eso es importante Que lo reconozcamos Porque los ángeles sirven a Dios En su propia presencia Pero Cristo Acá en la tierra Vino a dar A conocer Al padre A Dios Quiero terminar Con esta pregunta ¿Qué podemos aprender Acerca del carácter Del padre Por medio De la vida De Jesús? ¿Por qué Es esta revelación Una noticia tan buena? Respondo Dios Es amor Maravilloso Ese es su carácter Por eso dio a su hijo Para salvarnos Y darnos vida Vida eterna De hecho Así Dios Reveló Su santo carácter Al universo Y al mundo Vamos a orar Padre Gracias por la vida Que Jesús nos ofrece Por ese intercambio Él pagó por nosotros Y quiere que nosotros Tengamos vida Y en abundancia Gracias padre Por ser así Por mostrar tu amor En el nombre de Jesús Amén Y amén Te espero mañana A la misma hora Y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática Hoy presentó Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado